de la estructura de los casos clínicos. Bueno, no sé si ahí los están viendo. Bueno, las diapositivas. Sí, mejor. Bien, entonces, así más o menos va a ser la estructura de los casos clínicos. Los casos clínicos pueden darse de una forma cerrada o de una forma abierta. O sea, de una forma cerrada es donde no se conoce de qué diagnóstico estamos hablando y en un caso abierto, pues desde el principio ya les decimos el diagnóstico, ¿no? Entonces, siento que en los casos clínicos cerrados, pues se hace más el ejercicio de estar pensando qué estudios se les solicitaría, cuáles son las posibilidades diagnósticas. Entonces, más o menos así me gustaría que fueran los casos clínicos. Entonces, viene primero la descripción del caso, que es la situación o escenario. Les voy a mandar unos artículos del aprendizaje basado en problemas. Entonces, en la descripción del caso se presenta el caso, ¿no? La situación, escenario. Y a lo mejor no se da completamente toda la descripción del caso. Se trata de identificar algunas pistas y a lo mejor ya después se puede ampliar esa información. Pero bueno, ya con esas pistas, pues uno va haciendo el ejercicio de tratar de identificar el diagnóstico, ¿no? Se da una información clave, se enlistan los datos relevantes. O sea, ya que se dio la descripción del caso, se enlistan los datos relevantes en las siguientes diapositivas sobre lo que llamó la atención, ¿no?, de ese cuadro clínico. El análisis y la definición del problema, qué estudios se solicitarían para identificar el diagnóstico del padecimiento actual, cuáles serían los posibles diagnósticos diferenciales, y no necesariamente son diagnósticos diferenciales de padecimientos genéticos, pueden ser otras cosas, ¿no? Explicación o hipótesis, se amplía la información, se reformula el problema, qué diagnóstico sindromático se puede integrar, qué estudio molecular se solicitaría para confirmar el diagnóstico, o qué estudios se necesitan para confirmar el diagnóstico. Si hace la hipótesis confirmada, o sea, el diagnóstico, y la propuesta de aclaración-solución, cuál es el manejo en esos pacientes y cuál es el asesoramiento genético para los padres. Y después de los casos clínicos, y ya antes de que vaya a ser el examen, necesito igual que de los temas que les tocaron, hagamos un pequeño resumen. Entre más pequeño, mejor, porque al final, entre todos, pues van a ver que son, no sé, 5, 4, 20, 20 casos. Entonces, la información que sea muy concisa. Entonces, el resumen ya de la condición genética que les tocó a cada equipo, pues tendría la descripción clínica, el diagnóstico, criterios diagnósticos, o las pruebas genéticas para el diagnóstico, el modo de herencia, el asesoramiento genético, la fisiopatología, si se conoce el gen, bueno, de las que vamos a ver, si se conoce en el gen, qué genes están involucrados, o si son alteraciones cromosómicas, cuál es la alteración, en qué función participan esas proteínas codificadas en esos genes, la prevalencia, diagnósticos diferenciales y el manejo. Entonces, todo súper conciso para que tengamos el resumen, ni siquiera que pase de media página. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda o pregunta de esto? ¿No? ¿Les mando esta presentación? ¿Los casos cuándo se van a presentar? Más adelante, primero vamos a ver, yo les aviso cuando ya vayan a hacer, pero primero nos falta ver los modos de herencia. Y de los modos de herencia, pues son, los principales son cuatro. Autosómico recesivo, autosómico dominante, recesivo ligado al X y dominante ligado al X. Entonces, para que los tengamos claros, yo les aviso cuándo van a ser los casos clínicos. Pero entonces, ahora sí ya vayan, digo, les voy a mandar esta diapositiva, les voy a mandar dos artículos de aprendizaje basado en problemas. Y para que vayan buscando el primer caso clínico. Y tampoco está bien que se los repartan, o sea, todos deberían de saber bien del tema. Pues así se los pueden repartir para presentarlo, pero todos que conozcan bien el tema. Los casos clínicos los pueden buscar en internet, en artículos publicados. A veces en los artículos publicados, pues, son muy específicos, lo están publicando porque tiene ese parecimiento, pero además tiene otra cosa, ¿no? Y por eso lo están publicando. Pero entonces, tratar de hacerlo de la forma más clásica. O sea, el cuadro clínico más clásico que encuentren. Entonces, ya sea por internet, si a lo mejor el caso clínico no tiene fotos, pues, busca en internet, pero en sitios confiables, que sea una fotografía de un paciente. ¿Sí? Bien. Bueno, se los mando al rato. Y entonces vamos a continuar con la clase. Gracias, doctor. No sé qué. Gracias. 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 Ahorita, ¿qué están viendo? Ven mi pantalla, ¿no? No, nada, doctor. No, nada, doctor. Gracias. 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 Bueno, ahora no me aparece la opción. ¿Cuál opción, doctor? ¿El de compartir pantalla? Sí, más bien me están apareciendo las dos pantallas que tengo. Me sale compartir una pantalla o la otra. Pero quiero compartirles solo la presentación. Sí, tiene abierta la presentación en su computador. Sí, porque miren, ahí está viéndose la presentación, ¿no? ¿O se ven también ustedes mismos? No, no. No, sí, estamos en una tablita. Un cortaje. Ah, sí. Sí. Bueno, esto de aquí se los pongo nada más para que vean el número de plazas que hay por especialidad. No sé si alguno de ustedes ya ha pensado en qué especialidad va a escoger. De todas formas, la que escoja, pues puede cambiar. Y también no todo el mundo quiere realizar una especialidad. Algunos les interesa en cuestiones administrativas. Yo tuve compañeros que les gustó, bueno, que no les gustaba mucho ver pacientes y después se dejaron al área administrativa y pues les va bien en los seguros. O compañeros que pues se dedican a la investigación, ¿no? Pero bueno, sí es bueno tener una meta de alguna especialidad. Y también ahorita pues pueden tener una especialidad así como meta, pero ya después seguramente puede haber cambios, ¿no? Entonces, de anatomía patológica, para el año pasado hubo 122 plazas para mexicanos y el gobierno ahora sacó algunas plazas para hacer la especialidad en el extranjero, ¿no? Y son con beca conacito. Y fueron 100 plazas, por ejemplo, de anatomía patológica. Entonces, de anestesiología, 1.683 plazas. De audiología, otoneurología y foniatría, 34. Calidad de la atención clínica, 28 plazas. Cirugía general, 1.646 plazas. Epidemiología, 163 plazas. Genética médica, 38 plazas. Geriatría, 295. Ginecología y obstetricia, 1.285. Imagenología, 531. Medicina de la actividad física y deportiva, 15. Medicina de la rehabilitación, 149. Medicina de urgencias, 1.862. Medicina del trabajo y ambiental, 115. Medicina familiar, 3.582. Medicina interna, 2.142. Medicina legal, 5. Medicina nuclear e imaginología molecular, 14. Medicina preventiva, 12. Neumología, 145. Oftalmología, 271. Otorrino, 159. Patología clínica, 43. Pediatría, 1.381. Psiquiatría, 241. Radiooncología, 50. Y traumatología y ortopedia, 899. Duplicaron del 2019 o 2018 a 2020. Se duplicó casi el número de plazas. Pero bueno, aún así es bueno tener en mente esto. Porque a pesar de que ya sean muchas plazas, pues hay competencia. Cada año, en realidad, pues aplican muchos médicos. Y hay muchos rezagados que todavía quieren entregar una especialidad. Y pues este número todavía sigue siendo insuficiente, ¿no? No sé cuánto sea el número ahorita de los que aplican, pero sigue siendo bastante alto. Y bueno, me parece que nada más se escoge para una sola de las especialidades. Entonces, en realidad, se compite por este número de plazas, ¿no? Por ejemplo, medicina legal, que son 5. Pues en todo México se compite por esas 5 plazas. Y una vez que ya se obtiene el resultado del examen, Hernán, pues ahora lo que sigue es competir por la plaza dentro de un hospital. Entonces, uno ya tiene su constancia de que pasó el examen y en qué lugar quedó de todos los que presentaron. Y ya con eso, pues se compite por la plaza en el hospital. Entonces, les digo esto no para que se presionen, pero pues ya para presentar el examen y estudiar poco antes, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, desde ahorita, pues cubrir todos los temas que vienen en el ENAR. Y ya con eso, pues a la hora que vaya a hacer el examen, pues va a ser mucho más fácil estudiarlo, ¿no? Bien. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario de esto. Solo se los quería presentar para que estemos conscientes, ¿no? De que si los que quieren desear hacer una especialidad, pues vayan escogiendo alguna y se vayan preparando. Ahorita que tienen tiempo de estudiar. Gracias, doctor. No sé qué. Sí, déjenme ver dónde nos habíamos. Bien, ¿Monserrat? ¿Cuál de las dos? ¿Shagoya? Ah, ok. Sí. Sí, si nos puedes explicar este árbol. Digo, habíamos visto en la clase pasada un poco de los símbolos. Ok, entonces, en la primera generación... Bueno, decimos así primero, es un árbol de tres generaciones. Ah, ok, perdón. Es un árbol de tres generaciones. En la primera generación son dos uniones o dos matrimonios. Que tuvieron, en el primer caso, podría ser el hombre y en el segundo matrimonio una mujer. Estos dos tienen un... ¿Ahí eso queda? ¿Cuál? El círculo en blanco, ya no me acuerdo. ¿Una mujer? Ajá. Sí. Y tuvo unión con... Perdón. Perdón. De ese matrimonio nacieron tres, ¿no? Dos hombres, pero uno falleció y los otros siguen vivos. Ah, muy bien. ¿Y qué más? De los que estaban rellenos o que están poniendo aquí en color azul. Son los pacientes que están como probando, ¿no? El que estés probando sería el... Si la persona que consulta o al niño que queremos estudiar o... Sí, el que estemos señalando es, digamos, el más... Sí, el paciente. Que nos interesa más. Pero cuando están aquí rellenos es porque están afectados. O sea, aquí están representando en la primera generación, digamos que los abuelos. Ellos son sanos, ¿no? Y luego esta pareja... Ambos están afectados. Y tuvieron tres hijos. Y resultó que uno está afectado, otra está sana y otro estaba afectado y falleció. ¿Sí? Bien. ¿Alguien que me puede decir un... Modo de herencia? ¿O qué pasó aquí? Ah, pues... La primera generación, pues no estaban afectados, ni el padre ni la madre de las dos familias. Pero no sabemos qué había más arriba, así que por la información que tenemos ahorita podríamos decir que los padres de la segunda generación fue de novo. Sí, es probable que ellos hayan sido de novo. Por ejemplo, acondroplasia. ¿Alguien ha visto cuál es la acondroplasia? Sí, no, son... Antiguamente les decían enanitos, son personas con talla baja, tienen una displasia ósea. Pero en general pues son de novo, ¿no? Y por ejemplo, si se casan dos personas con acondroplasia, ¿pueden tener hijos sanos? Sí, ¿no? Sí, vamos a ver que sí. En este caso va a ser autosómica dominante, un alelo va a tener la mutación y el otro alelo va a estar normal. Y se va a presentar la condición. Entonces, tanto en él como en ella, pues presentan un alelo, fue una mutación de novo en ambos. Y tuvieron aquí tres hijos. Tuvieron un hijo afectado, igual con acondroplasia. Una hija sana. ¿Por qué puede ser sana? Pues porque recibe el alelo normal del papá y el alelo normal de la mamá. Y otro hijo afectado que incluso pudo haber sido homocigoto. O sea, recibir los dos alelos con la mutación y estar más afectado. Y por eso falleció. Digo, ya veremos los tipos de herencia. Bien. Bueno, también habíamos visto la clase pasada que nos interesan mucho los antecedentes perinatales en genética. Porque con eso podemos diferenciar algunos diagnósticos, sobre todo descartar algunas cosas ambientales. Y también ver si el problema, la condición genética, pues es desde el nacimiento o desde antes del nacimiento. Habíamos visto que nos interesaba el APGAR, el peso, la talla, el perímetro cefálico, si había habido defectos del nacimiento, si había habido ectericia, cianosis, como había sido la alimentación. Nos interesaba mucho en los pacientes genéticos el desarrollo psicomotor, todo lo que se pasa a ver del desarrollo psicomotor, el sostén cefálico, la búsqueda, sonrisa social, sedestación, viperestación, deambulación, control de esfínteres, primeras palabras, vocabulario actual, la conducta y la escolaridad. Habíamos visto que también nos interesa conocer cómo va el crecimiento, incluso la velocidad del crecimiento, si está bajo para la edad o por arriba de lo esperado para la edad. Y que del padecimiento actual, pues nos interesa la edad de inicio y cómo se ha presentado. Y creo que aquí nos quedamos, ¿no? Entonces vamos a ver que de la exploración física en los pacientes genéticos, pues va a ser muy detallada. Y también, pues nos interesa revisar a los familiares, a los papás sobre todo, para ver si ellos comparten las mismas características físicas. Y en ese sentido vamos a llamar dismorfias, la que está mal escrita, dismorfias mayores y menores. Son pequeñas malformaciones que dependiendo de dónde estén o de qué tanto afectan a la función de dónde estén, pues las vamos a clasificar en dismorfias mayores y dismorfias menores. Las dismorfias mayores, pues serían las que afectan a la función del órgano y las menores, pues que no afectan. ¿Francisco? Sí, doctor. Bien, no sé si nos puedes describir a este chaqueño que está aquí en esta fotografía. ¿O sí se ve normal? Nada más lo veo como... Bueno, no lo veo... Creo que lo veo normal. ¿Lo ves normal? Y bueno, sí, sí, les digo yo aquí que tiene estrechamiento bitemporal, que tiene cejas escasas, que tiene un puente en acero plano, que tiene las fisuras parpebrales oblicuas ascendentes, que tiene las narinas antivertidas, que tiene el filtrum largo, plano, el labio superior delgado, que aparenta macroglosea, que tiene el mentón pequeño, que tiene unos surcos infraorbitarios. Pues a lo mejor eso ya llama más la atención, ¿no? Bien, vamos a ver que entonces cada una de esas cosas que les comenté, la vamos a decir que es una dismorfia. Bueno, pues bueno, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico genético? Bueno, pues el manejo óptimo, el pronóstico, el consejo genético, las opciones reproductivas y el diagnóstico prenatal. Digo, ya que veamos casos clínicos y veamos más cosas, pues vamos a entender todo esto, ¿no? Este paciente tiene un fallecimiento que se llama Petuit-Wiedemann, que es un síndrome de sobrecrecimiento. Les puedo decir que a lo mejor nació con la macroglosea, nació más grande para su edad, macrosómico, y también tenía a lo mejor un defecto en la pared abdominal, ¿no? Una hernia umbilical. Y bueno, ya eso, pues la suma de todo eso, pues va haciendo sospechar de un síndrome. Bien, la dismorfogénesis, pues sería la alteración de la morfogénesis, ¿no? Y la morfogénesis de todos los órganos o tejidos, pues está dado en realidad por varias funciones de las células. Entre ellas, pues la migración celular, el control de la velocidad de la mitosis, entre más velocidad de la mitosis, pues mayor crecimiento de ese tejido. La interacción entre tejidos adyacentes, la asociación de adhesión entre las células que son similares, apoptosis, influencia hormonal para algunos tejidos y fuerzas mecánicas, ¿no? Entonces, la dismorfología se va a encargar de estudiar errores en la morfogénesis de un órgano o un parte del cuerpo, ¿no? Y en general, pues son malformaciones, van a estar presentes al nacimiento. El término de dismorfología lo dio David Smith en 1960, para estudiar los defectos congénitos en humanos. ¿Qué tan frecuentes son los defectos congénitos? Pues vamos a ver que el 30% del total de los embarazos puede tener un defecto congénito. Entonces, congénito significa al nacimiento. Y no es lo mismo congénito que genético. Entonces, congénito nada más le vamos a llamar a lo que se presenta al nacimiento. Defectos congénitos también se presentan en el 3 al 3.5% de todos los embarazos bien establecidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de muchos embarazos, pues no todos van a llegar a término, ¿no? Sobre todo si vienen con algún problema. Y nada más 2.7% de los recién nacidos vivos, pues ya van a llegar a término y van a presentar defectos congénitos, ¿no? Más de un tercio van a afectar a más de un sistema. De la etiología de las anomalías congénitas, pues entonces vamos a ver que el 43% va a ser desconocida. Y solamente un 18% va a ser por una causa genética. Vamos a tener una causa cromosómica en el 10%, una causa ambiental en el 6% y una causa multifactorial en el 23%. Multifactorial, pues hay predisposición genética y algún factor ambiental. En el caso de la ambiental, pues es puramente ambiental, un virus, una bacteria o algo que ocasione alteración en el desarrollo embrionario. Doctor, entonces la multifactorial se puede variar entre las otras, o sea, que pueda estar cromosómica y ambiental o de este tipo. Vamos a ver parecimientos que son puramente genéticos, en donde va a haber una mutación en algún gen o en más de un gen y va a ocasionar una condición genética. Vamos a ver alteraciones cromosómicas como una micro de lesión o duplicación o que esté afectado a algún cromosoma o cromosomas de más o cromosomas de menos. Y esas van a ser causas cromosómicas como el síndrome de Down. Y vamos a ver algunas condiciones que los vamos a llamar multifactoriales. Están presentes tanto predisposición genética como factores ambientales. ¿Alguien que sepa algún ejemplo de algo multifactorial que ocasiona anomalía congénita? ¿No? Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Pero, por ejemplo, defectos del tubo neural. En los defectos del tubo neural hay muchas causas. Hay causas ambientales, sí. Hay causas genéticas también. Y también, pues, la mayoría de los casos, pues, es la combinación. O sea, hay una predisposición genética y además se agregan otras cuestiones, por ejemplo, deficiencia de ácido fólico. O, por ejemplo, el labio y paladre hendido, pues, también es multifactorial. Hay predisposición genética y factores ambientales. Y hay otros casos en donde es desconocido todo, ¿no? Bien, entonces, defectos menores no afectan la función y defectos mayores afectan la función. Vamos a ver cuatro defectos simples. Es decir, la malformación. Deformación. De disrupción y displasia. Aparentemente, malformación y deformación, pues, suenan parecido y se toman como sinónimos. Pero aquí los vamos a clasificar de una forma diferente. Aquí en este esquema está representado el desarrollo embrionario, el desarrollo ya como tal del feto y el nacimiento. Entonces, lo normal sería que todo esté bien en un inicio. Incluso todos los genes están correctamente en su secuencia. Y entonces, el desarrollo es normal y el embrión va creciendo, el feto se desarrolla adecuadamente y, pues, ya al nacimiento todo es normal. En el caso de la malformación, vamos a decir que hay un defecto intrínseco, puede ser a lo mejor alguna mutación o algún problema que ocurre muy temprano en el desarrollo embrionario y que va a causar que ya durante el resto del desarrollo ya vaya esa alteración. Y al momento del nacimiento, entonces, tenemos una malformación. Entonces, en el caso de la malformación, ya venía aquí el problema. En el caso de las disrupciones, vamos a tener que todo está bien a nivel embrionario, pero en algún punto del desarrollo, pues, hay, justo como lo dice su nombre, una disrupción, ¿no? Si afecta el aporte de sangre de algún tejido, a lo mejor, y eso ocasiona que ya no se desarrolla adecuadamente ese tejido o ese órgano. Y al final, al nacimiento, pues, vamos a tener un defecto congénito. Entonces, en este caso, todo estaba bien al principio y aquí hubo un punto en donde ocurrió esa disrupción y tenemos ya una malformación. En el caso de la deformación, pues, también todo está normal al principio, el desarrollo embrionario es normal, pero ya a nivel del desarrollo fetal, tenemos ahí una fuerza mecánica externa que va a hacer que no se llegue a desarrollar algún tejido o algún órgano. Y tenemos entonces un bebé que nace con una deformación, ¿no? Con un defecto congénito. Y en el caso de la displasia, pues, puede ser que estaba normal o que sí había un defecto intrínseco, una mutación o algo que afectó el desarrollo embrionario y después también eso afectó el desarrollo fetal y al final tenemos un defecto. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bueno, serían defectos sencillos y después seguirían defectos múltiples, ¿no? Ya que se afecten varios órganos, pues, a lo mejor ya no está hablando de un síndrome o una asociación, un complejo, una secuencia o un espectro. Vamos a ver cada uno. Entonces, de los defectos simples dijimos que eran estos cuatro, malformación, deformación, disrupción y displasia. Una malformación puede ser un error intrínseco, entonces, en el desarrollo de un órgano, parte de un órgano o estructuras, otras estructuras del cuerpo, ¿no? Aquí podemos ver un defecto en el labio que llamamos labio hendido. El defecto puede incluir el labio, nada más, o puede incluir también el paladar. Si se fijan aquí, este pequeño tiene también otro defecto. Vemos los ojos un poco más separados, ¿no? Entonces, esto podría ser parte de algo más, ¿no? Pero como tal, la pura malformación, pues, sería el labio hendido. En el caso de la deformación, les comentaba yo, entonces, que hay una alteración en la forma, posición o estructura de una parte del cuerpo, con previa formación normal, pero que está causado por fuerzas mecánicas inusuales, ¿no? Aquí en el pie de quinovaro, pues, a lo mejor un mioma gigante o oligodramios, pues, favoreció a que hubiera una deformación, ¿no? En el caso de la disrupción, sí. Ay, perdón. En el caso de una malformación y una deformación, ¿cuál es más fácil, como, entre comillas, de reparar o que el sujeto pueda tener, pues, una vida normal con ellos? No, pues, más bien depende del órgano que esté afectado, ¿no? Ya el labio y paladar hendido, pues, se opera y es prácticamente funcional, ¿no? El pie de quinovaro, pues, también se puede corregir con ciertas medidas, ya sean físicas o incluso por cirugía. Y también a lo mejor no hay problemas, pero en el caso de la malformación, pues, les digo esto, es un ejemplo en realidad lo del labio hendido, pero puede ser, vamos a ver que hay varios defectos cardíacos que, pues, están causados por a lo mejor mutaciones en algunos genes y, pues, ya comunicación interventricular, intraauricular, pues, depende del grado de la alteración, pues, vamos a tener problemas, ¿no? Hay cardiopatías que se pueden operar fácilmente, hay cardiopatías que incluso no necesitan operación y con medicamentos y después se va a cerrar ese defecto o hay cardiopatías que, cardiopatías congenitas que son muy severas y que, a pesar de que se pueda llegar a operar, pues, ese bebé va a fallecer, ¿no? Transposición de los grandes vasos o cardiopatías muy severas, pues, son en realidad muy graves, ¿no? Y de deformaciones, pues, en general, pues, nos referiremos a las extremidades principalmente y a lo mejor eso, pues, no pone tanto en peligro la vida, ¿no? Pero sí se puede afectar la función de ese órgano. Bueno, más bien ahí, pues, no es como tal de cuál es lo que se puede corregir, sino qué tan grave es el defecto. Gracias, doctor. Sí, no, de qué. Y, bueno, disrupción, pues, vamos a ver que es la destrucción de una estructura que normalmente estaba formada y esto puede ser por compresión, que puede haber desgarros, amputaciones y, en general, van a ser por interrupción del flujo sanguíneo. En este caso, no sé si alguien haya escuchado hablar de las bridas amnióticas. No, doctor. Bien, bueno, en el caso de las bridas amnióticas son como cicatrices que se forman dentro del útero. Entonces, dentro del útero se empiezan a formar estas cicatrices, pero son en realidad como hilitos. Estos hilitos que son de tejido cicatrizal se pueden enredar en las extremidades o, por ejemplo, el bebé lo puede deglutir y puede causar un labio hendido. Pero aquí, en este ejemplo, se están enredando alrededor de una extremidad y entonces, pues, están impidiendo el flujo sanguíneo a la extremidad y por eso ya no se desarrolla adecuadamente. O sea, si no le llega el suficiente aporte sanguíneo a esos tejidos, pues, no van a crecer adecuadamente. Entonces, eso se llama por bridas amnióticas y es un ejemplo de disrupción. Ese tejido estaba bien, todo estaba bien, pero, pues, aquí le cortaron aporte sanguíneo y entonces, pues, no hubo el desarrollo adecuado. Y en el caso de las displasias, pues, tenemos falta de organización normal de células dentro de un tejido. Aquí les pongo un ejemplo de una pequeña con una displasia ósea que no sé quién nos la puede describir. Berenice García. ¿Ya me escucha? Un poquito. A ver, otra vez. Ya, ¿cómo me escucha? Bueno, se escucha muy bajo. Déjame subirle el volumen. Bueno, acá se trata de una niña y se presenta con... Acá, bueno, no sé si se ha contado por clase. Y, bueno, lo que se conserva son los miembros inferiores, pues, más pequeños, no sé cómo decirlo. Y el tórax. Acortados. Y el tórax. Normal. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahorita en esta clase vamos a aprender a describirlos, ¿no? Entonces, una paciente con talla baja, tiene el frontal prominente, tiene el puente nasal deprimido, tiene igual la nariz bulbosa, con las narinas antivertidas, el cráneo es un poco más alargado, el cuello es corto, el tórax sí se ve normal, las extremidades tienen acortamiento meso y rizomélico, tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores, las manos son pequeñas, tiene aquí algo de... Bueno, vamos a ver el geno varro. Bien, sí, es una pequeña conacondroplasia. Y, bueno, eso es una displasia ósea, o sea, sí viene una mutación en alguno de los genes que participa en el crecimiento de los huesos y por eso tenemos el acortamiento. Digo, ya lo vamos a explicar más adelante, a conacondroplasia. Pues es causado por una mutación. Y en este otro caso es una displasia, es un... teratoma sacrocoxigia, sacrocoxigia. Y este pues está causado a lo mejor porque la mamá consumió ácido valproico, ¿no? Ella era la mejor... Tenía epilepsia y consumía ácido valproico que inhibe el metabolismo de los folatos y entonces pues aquí tenemos este tumor, ¿no? Y es una displasia, hay falta de organización normal en este tejido, al igual que en los huesos en esta paciente. Entonces, déjenme regresarle. Entonces, malformación. Tenemos ya un defecto intrínseco, que en general vamos a decir mutaciones en los genes, que ya hicieron que no se saliera adecuadamente ese tejido y el bebé va a nacer con una alteración. En el caso de la disrupción, todo estaba normal. Hubo aquí un punto, como en el caso de las ruidas amnióticas que les presenté, se interrumpió el flujo sanguíneo y ya va a ser un defecto congénito. En el caso de la deformación, todo estaba bien, pero por acá hubo una fuerza externa, les digo el mioma o el oligodramnios o cualquier otra condición que hubiera ocasionado la deformación y tenemos el defecto al nacimiento. Y en el caso de las displasias, ya venía con una mutación que afectó el desarrollo de ese tejido o el tejido estaba bien y no había mutaciones y hubo algo que ocasionó esa displasia, por ejemplo, un medicamento o una infección o algo. Dudas de estos. Estamos hablando de defectos congénitos. Les comentaba entonces que congénito no necesariamente es genético. Y de hecho lo estábamos viendo acá, o sea, de las anomalías congénitas y genéticas, 18%. De estas causas desconocidas, pues seguramente van a estar incluidas para que ya se conozcan las causas, pues algunas en infección genética y otras en multifactoriales o ambientales. 10% causas cromosómicas. Bien. Esos serían defectos simples, digamos, y hay otros que son más complejos, ¿no? Aquí está la asociación. Son anomalías múltiples que se asocian con más frecuencia de lo esperado por azar y de las que no se sabe que representen una secuencia o un síndrome. Porque entonces vamos a ver otras condiciones que van a ser secuencias y otras condiciones que van a ser síndromes. Por ejemplo, la asociación Bacter. Entonces, la asociación Bacter es una asociación no casual porque en realidad se ven involucrados diferentes tejidos o órganos y que se presentan de forma más común y no necesariamente está demostrado que sea un síndrome. De hecho, algunas asociaciones hasta que ya se encuentra cuál es la causa, pues ahora ya se les pone el nombre de síndromes, ¿no? Porque en el caso de los síndromes, pues sí se conoce cuál es la causa. Por ejemplo, aquí está la asociación Bacter. Se llama así Bacter porque es un acrónimo, son defectos vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula tracheoesofágica, atresia esofágica, defectos renales o radiales y de extremidades, ¿no? Y se le conoce como Bacter. Entonces, los bebés que nacen con este problema, pues sí es una asociación porque tiene cierta frecuencia, 1.6 en 10.000 individuos y no es algo genético porque no tiene un riesgo de recurrencia alto del 25 o 50 por ciento como vamos a ver en los casos de herencia recesivas o dominantes autosómicas y pues sí va a ser un defecto congénito, pero no se conoce bien cuál es la causa, ¿no? Seguramente va a ser multifactorial, en algunos casos sí van a ser propiamente genéticos, pero se está manejando con este término, ¿no? Asociación. Puede ser que se presente a lo mejor defectos vertebrales con cardíacos y de extremidades y no presentar las otras causas o puede haber una combinación de cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Y ya se clasifica como asociación Bacter. Aquí hay algunos criterios mayores y criterios menores, pero no los vamos a ver a detalle. Pero nada más quiero que entendamos el concepto de asociación. Entonces, en el caso de asociación son anomalías múltiples que se asocian con más frecuencia de lo esperado por azar y de las que no se sabe que representan una secuencia o un síndrome. Asociación. La secuencia, en realidad en la secuencia va a haber toda una cascada de alteraciones o de problemas secundarios en la morfogénesis que van a ser causados por un defecto simple. Aquí en este caso es una secuencia Potter. Aquí no sé si alcancen a ver el mentón pequeño o micrognatia. En este caso el defecto principal es a nivel renal, pero ¿por qué se está afectando aquí? Bueno, pues resulta que el defecto renal va a ocasionar que el bebé no esté orinando lo suficiente, entonces en el líquido amiótico va a haber escasez de líquido amiótico, va a haber oligodramio severo y el oligodramio severo pues va a causar deformaciones, ¿no? Aquí las deformaciones que ocurren, una de ellas pues va a ser la micrognatia pues van a ser causados por por un defecto inicial que era lo del riñón y ya lo demás pues son deformaciones. ¿Sí se entendió? Porque es una secuencia, o sea, un defecto va a ocasionar que se produzcan otras alteraciones. Si puede ser tan grave porque aquí en este bebé que es un mortinato seguramente, pues no necesariamente falleció por lo del riñón, sino a lo mejor ya los pulmones no se expandieron por toda la compresión que había, ¿no? Que equino barro, todas son deformaciones por fuerzas mecánicas externas, pero el problema inicial era el defecto renal. Bien, entonces estos son secuencias. La secuencia también de mielo-meningocele o de anencefalia también se le conoce así, o sea, hay un defecto en el cierre del tubo neural y ya condiciona muchas alteraciones dependiendo de dónde esté el defecto. Bien, aquí vamos a ver un mielo-meningocele, este secundario va un teratógeno, este es por ácido valproico, ¿no? Les comento entonces que el ácido valproico o valproato pues afecta el metabolismo de los folatos y en este caso está ocasionando un defecto de tubo neural. Bien, los complejos, una parte geográfica del desarrollo embrionario está alterado resultando en anormalidades en estructura adyacente que pueden ser de diferentes orígenes embrionarios, ¿no? Aquí es un complejo. No se sabe cuál es la causa pero están afectados múltiples órganos, ¿no? En este caso pues así se llama complejo limb body wall por las estructuras que están afectadas. Obviamente aquí la gran mayoría se aborta y el resto son óbitos, ¿no? Las alteraciones son muy complejas. En este caso acardia también es una secuencia disruptiva de conexión arteria-arteria entre gemelos. Entonces un gemelo tiene mayor flujo sanguíneo, en este caso hay mayor flujo sanguíneo en extremidades inferiores con respecto a toda la parte superior del cuerpo. Entonces por eso no se llega a desarrollar la cabeza. Todas estas se retiran antes de los nueve meses, ¿cierto? Pues después vamos a ver el diagnóstico prenatal pero pues en general pues sí se detectan a tiempo y pues no llegan a término. Bien. Bien, dudas en cuanto a los defectos congénitos. Entonces vamos a ver que hay algunos simples y otros que son más complejos. Y de abordaje entonces la recolección de la información es muy importante, la historia clínica dice una característica inhabitual ha de interpretarse en relación con los hallazgos observados en otros miembros de la familia. Todas estas dismorfias que vamos a ver ahorita más adelante pues siempre nos interesa detectarlas en el paciente o en el propósito, en el niño que tiene la condición genética y las vamos a buscar también en los papás, en los hermanos, en los familiares que podamos. vamos a interpretar las anomalías del paciente, si el defecto morfogenético cuál fue el que apareció más tempranamente, si todas las anomalías se pueden explicar a partir de un solo defecto en la morfogénesis, como las secuencias o cascadas, si hay múltiples defectos estructurales que no pueden explicarse por un solo efecto inicial, sino que más bien parecen ser la consecuencia de múltiples defectos en no más tejidos como en los síndromes de malformación y pues vamos a intentar llegar a un diagnóstico específico, ¿no? Ya de los diagnósticos pues vamos a ver que si son condiciones genéticas pues vamos a ver que podemos ver el pronóstico, podemos ver si esto tiene riesgo de que se vuelva a presentar en la familia, si tenemos ya un diagnóstico de certeza pues podemos dar tal vez un tratamiento más específico para esa condición genética. Bien. Bueno, vamos a ver estos conceptos después los vamos a ver con más detalle. La expresividad variable se refiere a que puede haber características que se vean más severas en algún paciente y otro paciente que tenga la misma condición y ser menos severas. Vamos a ver que algunas malformaciones van a tener todo un espectro desde una manifestación mínima hasta una manifestación más severa. Por ejemplo, el labio hendido puede ser nada más el labio hendido o puede ser el labio y pala de hendido puede ser nada más de un lado o ser bilateral o completo y vamos a ver que existe un concepto que se llama heterogeneidad que también hay heterogeneidad genética diferentes genes pueden dar la misma condición genética o diferentes condiciones pueden ser causadas por una sola por un solo gen. Vamos a ver que también la etiología puede ser variable diferentes condiciones de defectos al nacimiento pueden tener diferente etiología. En fin. Aquí otra vez son secuencias pero también a partir de malformaciones de deformaciones de disrupciones o de displasias. Entonces igual otra vez malformación de tejidos puede haber una malformación o secuencia de malformación fuerzas inhabituales sobre tejidos normales pues van a ocasionar deformaciones o secuencias de deformación discontinuidad de tejidos normales la disrupción la disrupción la disrupción la organización anormal de células de tejidos una displasia o una secuencia de displasia aquí por ejemplo hay una secuencia de melanosis neurocutánea que dice que es esporádico no hay migración de precursores melanoblásticos desde la cresta neural y aquí tenemos un amartoma ¿no? un amartoma cítico ustedes saben que de la piel pues también tiene el mismo origen tal vez que el nivel neurológico ¿no? también con el cabello y todo esto pues tiene que ver con el mismo origen y bueno se puede asociar a defectos a nivel de cerebro síndromes polimarformativos o en general síndromes vamos a ver que son o los podemos clasificar en síndromes cromosómicos o cromosomopatías síndromes que son causados por alteraciones a nivel de un solo gen serán los monogénicos y teratógenos también pueden causar síndromes serían patrón de anomalías múltiples con relación patogénica entre sí sin que presenten una secuencia y en general síndrome pues vamos a conocer cuál es la causa y eso es lo que va a definir también síndrome síndrome conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad en común ese concepto pues también se aplica aquí pues conocemos la causa la mutación en el caso de los espectros por ejemplo podemos tener alguna dismorfia o malformación que sea muy pequeña en algunos pacientes y en otros pacientes más severas por ejemplo aquí la microtia podemos tener microtia con diferentes grados o que incluso ni siquiera se llega a desarrollar la oreja ¿no? ni el conducto auditivo interno en el caso de la trogriposis vamos a ver qué puede ser bueno tengo aquí una foto pero en el caso de la trogriposis tiene diferentes causas los bebés nacen con dificultad para poder extender las extremidades entonces en las articulaciones pues va a haber limitación en la movilidad porque justo no lo pueden extender ¿no? y es que las articulaciones se van formando con el movimiento también del bebé entonces alguna alteración neurológica que impida que el bebé pueda tener suficiente movilidad de las extremidades pues va a hacer que se afecten esas articulaciones o también puede ser alguna alteración muscular como las miopatías fetales que el defecto está en el músculo y entonces los músculos no van a permitir que el bebé se esté moviendo adecuadamente y también va a afectarse ¿no? entonces a nivel neurológico y a nivel muscular vamos a tener igual problemas también los problemas pueden ser a nivel de esquelet a nivel de sistema esquelético o el tejido conectivo y también puede ser que se afecten las articulaciones y por eso van a ser con artrogriposis ¿no? o también que haya muy poco espacio fetal o sea que haya un iligrame severo y que el bebé como no se puede mover también no llega a formar las articulaciones y por eso tenemos artrogriposis no les presenté aquí alguna imagen a ver si viene más adelante alguna pero bueno lo que quiero que vean aquí son diferentes causas para una misma dismorfia o malformación bien entonces vamos a ver algunos casos de dismorfología no sé quién nos puede describir a este paciente Mario Pérez si lo vemos normal o si te llama la atención algo pues me llama la atención que está un poco gordito bueno como también en su espalda como que sus curvaturas están como hacia él como si estuviera hacia adelante y su paciencia es como muy como si lo hubieran pisado así y sus bueno su nariz siento está igual como como si lo hubiera aplastado alguien no sé cómo decir como la nariz presionada las nariz antivertidas y creo que ya hay no también su frente bueno su cráneo lo tiene como la frente como hacia adelante bueno en la imagen lateral se ve como si sobre que saliera en esa mera ahí como sí de hecho tiene aquí la metópica prominente o sea esta estructura y el cráneo si lo vemos de lado se ve como cuadrado ¿no? tiene escafocefalia bien y bueno aquí si podemos ver a lo mejor este pabellón auricular está por debajo implantación normal esta fase vamos a decir fase tosca y de hecho conforme va creciendo este niño va a ir aumentando esa fase tosca el puente nasal deprimido si las narinas antivertidas pequeño el cuello también está corto si la posición que comentas como hacia adelante de hecho este paciente seguramente tiene retraso en su desarrollo psicomotor las extremidades tiene como limitación al movimiento en los codos en el abdomen prominente por ahí tiene una cicatriz abdominal seguramente una hernia umbilical tiene aquí las manos pequeñas tiene la mano un poco en garra porque también tiene limitación para la extensión de los dedos los dedos están cortos la talla en general pues es talla baja las rodillas se ve también con alteración también con limitación bien ah bueno este es un paciente y vean ustedes un cuadro clínico con el mismo padecimiento es una mucopolisacaridosis y si ustedes lo notan pues se parecen en estos niños digo comparten a lo mejor la misma mutación en sus genes pero todos los demás genes pues no y las demás características pues van a ser provenientes de los papás pero ustedes pueden ver que la misma condición genética pues tiene como que datos clínicos que se parecen mucho esta paciente Fernanda Juárez no se ve pues normal creo que es la de síndrome de Down no se le parece como si tiene síndrome de Down tiene aquí la nariz del puente de la nariz como fundido puente un poco puente nasal un poco deprimido ajá la implantación de las orejas también están un poco bajas ¿no? sí aunque esta foto no es la adecuada para ver y pues era como sus no sé si también sus labios están como muy delgados pero o sea no bueno son como características del síndrome ¿no? no pues normales pues se ven delgados pero en realidad no a lo mejor no es del diagnóstico bien vamos a ver lo que se llama epicanto telecanto sanidad tiene las fisuras palteriales igual o las ascendentes a lo mejor algo de estrabismo o está volteando a la cámara bien vamos a ver diferentes alteraciones entonces vamos a ver si una pregunta este había entendido que lo que le conocían de facies mongólica ya no se debería usar ¿no? pero ahora ¿cómo se le llama? nada más se describe la los los defectos bueno así como el epicanto y como la implantación baja del pabellón no sí no el otro término ya no se usa ahorita en genética vamos a aprender que vamos a describir cada una de las alteraciones ¿no? bien entonces déjenme verla ahora entonces el cráneo pues ustedes se acuerdan está formado por huesos planos que se van a fusionar ¿no? entonces esas fusiones van a crear las suturas hay suturas que se tienen que cerrar en cierto periodo y otras suturas que a lo mejor se van a retardar y conforme se van cerrando las suturas pues el cerebro que va creciendo pues va va desplazando también y va favoreciendo el crecimiento de los huesos vamos a tener que si no se cierran de la forma normal o si se cierran antes de tiempo los cierres prematuros de suturas pues van a causar cráneo sinostosis y van a afectar la la estructura del cráneo aquí en este caso podemos ver que se están cerrando de adelante y de atrás entonces el cráneo puede crecer hacia arriba si se cierra hacia los lados entonces el cráneo puede crecer hacia adelante ¿no? entonces aquí el cráneo entonces está más alargado aquí el cráneo digamos está más cuadrado aquí el cráneo no tiene la simetría y aquí el cráneo tiene como este pico ¿no? que les comentaba de la metódica prominente entonces brachycefalia la vamos a llamar cuando está más bueno el cráneo digamos hacia los brazos pues brachycefalia dolicocefalia el cráneo más alargado digo la mejor forma de ver el cráneo sería en esta posición el paciente en decúbito dorsal y podemos ver la forma del cráneo entonces brachycefalia dolicocefalia alargado macrocefalia con perímetro cefálico grande microcefalia el perímetro cefálico pequeño la giucefalia va a haber falta de simetría el cráneo en trébol así se conoce esta malformación trigonocefalia con una metópica muy prominente y duricefalia sería como alto digamos en el en las distancias de superior a inferior duricefalia hay algunos síndromes de cráneo sinostosis ya bien conocidos que son causados por mutaciones en algunos genes sobre todo en los factores de crecimiento los receptores de factores de crecimiento de fibroblastos como el síndrome de Apert en donde además de la cráneo sinostosis los bebés presentan defectos de tipo sindactilia el síndrome de Cruzón el síndrome de Pfeiffer donde los pulgares son muy anchos y si tenemos mucho problema en cuanto a la formación del cráneo podemos tener también problema a nivel del desarrollo del cerebro si se cierran antes de tiempo todas las suturas pues el cerebro no va a poder crecer a lo mejor alguno de estos pacientes podría tener retraso en su desarrollo no en todos los casos pero sí cuando la cráneo sinostosis es muy severa pues va a afectar el desarrollo del cerebro y por ejemplo estas son algunas frecuencias síndrome de Apert uno en 65.000 digo nada para que vean que tan poco frecuente pueden ser uno en 25.000 síndrome de Cruzón síndrome de Pfeiffer uno en 100.000 pero ya en general todas las cráneo sinostosis uno en 2.500 a uno en 3.000 entonces seguramente ustedes a lo largo de su práctica clínica van a encontrar varios casos de cráneo sinostosis ok ¿sí? ¿alguien habló? bien y en este otro caso es microcefalia vera esos pacientes tienen inteligencia normal pero el cráneo es pequeño vamos a describir en genética también la implantación del cabello si la implantación está alta en la línea anterior si está baja en la línea anterior o baja en línea posterior este diagnóstico se llama Cornelia de Lange y una de las características pues son estas cejas y dan la forma de los ojos aquí puede estar afectado también las extremidades tienen defectos para la formación de toda la extremidad pero lo que quiero que ven aquí es la implantación del cabello entonces esta implantación de cabello baja ¿no? en línea anterior y en el caso del síndrome de Turner también es otra dismorfia característica la implantación baja de cabello en línea posterior síndrome de Turner es una en 2.500 mujeres el cabello se puede describir que está escaso como en estos casos este pico se conoce como pico de viuda en la implantación anterior del cabello en el caso de la tricotriodistrofia el cabello es escaso y hay un defecto una proteína que está en el cabello que va a condicionar esto ¿no? además de otras alteraciones que van a tener estos pacientes la facies describimos la forma así es facies ancha la facies tosca que les presentaba hace rato facies plana aquí viendo desde desde el perfil pues vemos hipoplasia mediofacial una facies larga aquí puede ser la facies larga y también el cráneo se ve como turricefalia ¿no? y en el siguiente caso la cara estrecha cara redonda cara corta más bien aquí tiene micrognatia una cara pequeña cuadrada triangular ¿no? y por ejemplo en este síndrome que se llama silver russell también lo vamos a ver tiene talla baja desde antes del nacimiento y al nacimiento y posterior al nacimiento con talla baja pero algo característico es la facies triangular y la facies triangular porque aparenta cierta macrocefalia aunque en realidad si medimos el perímetro cefálico en estos pacientes pues es normal pero la parte inferior de la cara es muy pequeña y esto de que sea muy pequeña pues hace la facies triangular la frente describimos si está amplia si es frente estrecha frente prominente o abombada se le puede decir así abombamiento frontal la clavela prominente si la metópica está prominente o la metópica está deprimida y estas pequeñas arrugas en la frente también nos indican ciertos padecimientos la región supraorbitaria puede estar prominente la región supraorbitaria puede estar poco desarrollada bueno aquí listo desde el perfil las orejas pues en realidad también tienen varias estructuras y nos interesa que estén bien desarrolladas todas las estructuras porque a lo mejor si alguna está alterada nos puede indicar algún síndrome ¿no? las orejas pueden no desarrollarse como en el caso de las anotias aquí si no se desarrolla el helix sería el helix el dragus el lóbulo una de las estructuras principales se pueden ver las orejas entonces así como les llamamos acopadas la implantación la vamos entonces a decir de buena implantación o de adecuada implantación cuando está por arriba de una línea imaginaria que va por el canto interno y externo del ojo hasta el punto más prominente occipital y por debajo de esa línea vamos a decir que es de baja implantación en las orejas como están formadas por cartílago algún defecto en el desarrollo del cartílago nos va a ocasionar estas fosetas auriculares estas fosetas son hasta cierto punto comunes pero a veces hay que investigar si no hay un defecto renal porque a veces se asocian con esas fosetas auriculares y por ejemplo aquí es un paciente con síndrome Bed-Wittman como el que les presenté en un inicio aquí podemos ver que tiene la opacidad un poco tosca podemos ver las fisuras palpebrales igual que están un poquito hacia arriba las cejas escasas el filtro plano y largo lengua un poco salida por la macroglosea el cuello corto pero lo que quiero que vean aquí es que este padecimiento también se caracteriza por tener estas fosetas auriculares la microtia puede ser de primer grado de segundo grado o de tercer grado cuando ya afecta todo el desarrollo de la oreja primer grado si hay conducto solo la oreja es más pequeña en el segundo grado puede no haber conducto pero todavía hay oreja y ya en el tercer grado prácticamente no se salió la oreja apéndices preauriculares son estas pequeñas también se conocen como poliotia digamos que aquí hay cartílago también en esos apéndices nos interesa también las medidas entre los ojos ya sea entre el sería el diámetro intercantal interno entre el canto interno de los ojos diámetro intercantal externo canto externo y la distancia entre las pupilas vamos a tener que cualquier defecto en en alguna de estas distancias pues lo vamos a llamar dismorfia también criptophtalmos cuando no se llega a desarrollar la estructura del ojo porque a lo mejor no se abren los párpados los párpados blefarofimosis párpado caído o que el párpado no llegó a abrirse por completo epicanto le vamos a llamar este pliegue y ojos hundidos en este paciente digo lo tendríamos que ver también de perfil pero veríamos los ojos hundidos las cejas pueden ser anchas pueden ser arqueadas pueden ser gruesas este surco infraorbitario que está muy marcado en su paciente fisuras palpebrales almendradas con la forma de las almendras bueno alguien por ahí le dio forma de almendras la describió así fisuras palpebrales cortas proctosis ocular sinofria cuando las cejas se unen con cifra uniceja tosis palpebrales que está caído el párpado telecanto aquí los ojos están en realidad si nosotros midiéramos el diámetro entre las pupilas sería normal pero podemos ver que aquí hay más piel y entonces se da la impresión de que están separados pero esto se conoce como telecanto y es diferente al epicanto porque el epicanto sería el pliegue este pliegue de aquí tanto epicanto como telecanto lo vemos en pacientes con síndrome de Down si se entendió esa diferencia si el epicanto sería este pliegue que estamos viendo aquí este pliegue de piel pero en el caso del telecanto en realidad estamos viendo que hay no el pliegue como tal sino que estamos viendo que hay un poco más de piel a lo mejor las fisuras palpebrales no están tan grandes y podemos ver entonces que aparenta que están separadas pero no en realidad el diámetro entre las pupilas es normal pero estamos viendo pero y el de abajo si se le ve lo del epicanto ¿no? la foto de abajo está en blanco o negro no telecanto o sea epicanto es este pliegue nada más déjenme decirlo más grande ven aquí como hay un pliegue de piel que por ejemplo este paciente de arriba no lo tiene sí entonces ese pliegue le vamos a llamar epicanto por ejemplo aquí nada más tiene telecanto que es esta separación pero no se le ve ese pliegue ¿sí? sí a ver de la niña de la niña que les presenté con síndrome de Down déjenme ver si se lo veía o por ejemplo esta no se le nota tanto pero en ella sí es este pliegue ok doctor gracias bien las alas de la nariz pueden estar pisuradas pueden ser delgadas hipoplásicas aquí no se desarrolló la columnella que sería esta región de la nariz puede estar ancha en este caso aquí con baja inserción está por debajo de las narinas la columnella puede ser corta ¿no? y es lo que les comentaba yo de las narinas antevertidas es como si le estuvieran aplastando la nariz están narinas antevertidas las narinas pueden estar estrechas una narina única o narinas supernumerarias como en este caso una displasia frontonasal el puente nasal puede estar deprimido aquí lo podemos ver mejor de perfil o de lado el puente nasal puede ser estrecho aquí podemos ver la columna el puente nasal sí se ve estrecho o ancho aquí deprimido y aquí ancho digo en los bebés es más difícil en los bebés todavía no crece la nariz lo completo y entonces puede ser difícil distinguir el puente nasal deprimido la punta de la nariz puede estar bífida puede estar estrecha puede ser nariz bulbosa la base de la nariz puede ser pues estrecha o base de la nariz amplia esto aquí se llama probosis o proboside filtrum el filtrum sería esta región por debajo de la columna de la nariz y el labio superior toda esta región sería el filtrum el filtrum puede estar ancho que sería esta separación no sé si alcanzan a ver esta separación el filtrum profundo bueno aquí en estos casos se ve más el filtrum puede ser largo o sea la distancia entre la nariz y el labio superior puede ser largo o puede ser corto aquí en esta distancia y también puede ser plano aquí estaría muy profundo o muy marcado y aquí filtrum plano uno de los diagnósticos que tienen filtrum plano es el síndrome de alcohol fetal que hasta cierto punto pues es frecuente aquí está uno en tres mil a uno en diez mil aunque muchas veces está subdiagnosticado ocurre cuando una mujer embarazada toma alcohol que tanta dosis pues en realidad no hay una dosis hay como susceptibilidad para algunos casos y entonces puede ser que sea la mamá haya ingerido en realidad poco alcohol pero con eso ocasionar el síndrome de alcohol fetal pero una de las características aparte del retraso en el desarrollo es lo del filtrum plano de los labios pues también los describimos puede haber efélides que son como las pecas este es característico de algunos diagnósticos la boca se describe si es boca ancha o amplia diastema o diastasis de estos dientes que están separados en este caso las encías sobrecrecimiento gingival hay varios medicamentos sobre todo antiepilépticos que ocasionan sobrecrecimiento gingival aquí en este caso el síndrome de Peus-Jeggers que es causado por una mutación en un gen que ocasiona cáncer pero en los labios podemos ver esta pigmentación ah bueno estos pacientes de aquí abajo nos lo puede escribir ¿Erandy Cervantes? Sí doctor ¿el primero? No bueno si nos puedes escribir cosas que compartan los cuatro pacientes ok este pues en los dientes los tienen separados creo que era los de diastasis diastasis los dientes separados no sé si sea por el color de su cabello por ejemplo pero la última se ve escasez en las cejas ajá ella tiene cejas escasas bueno ¿se parecen? pues no no tanto ¿no se parecen entre ellos? levemente ¿no? Sí bueno vamos a ver entonces que algunas características sí comparten ¿no? digo los cuatro tienen un diagnóstico que se llama síndrome de Angelman y que les da una característica de estar felices esa es una de las características del síndrome de Angelman y de hecho les dan ataques de risa paroxísticos sin causa aparente pero por ejemplo la boca que está ancha sí los ven todos tienen la boca ancha ¿no? y los dientes separados no sé si el primer niño tiene justo lo que hablábamos de la epicantosis creo que epicanto epicanto sí esa es que no tanto a ver yo creo que más adelante les pongo algunos ejemplos más de epicanto porque es más bien por el gesto ¿no? que están haciendo puede ser como están riéndose pues ahí se arruga un poco ¿no? pero el otro es un pliegue que está extra digamos un pliegue de piel bien bueno ya también lo vamos a ver en los casos clínicos síndrome de angina pero quiero que vean que con un solo diagnóstico se comparten características digo no a lo mejor no son iguales todos ellos porque obviamente pues ellos comparten los genes con sus papás tenemos 20.000 genes diferentes se comparten con los papás pero aquí están teniendo mutación o alteración en una sola región bien pues los puse aquí por la boca ¿no? todos tienen el labio superior delgado micrognatia entonces no se llega a formar la mandíbula retrognatia si hay mandíbula pero está si lo vamos de perfil pues está retraída pero se llama retrognatia y prognatismo sería lo contrario o sea la mandíbula más salida hay varios padecimientos que comparten micrognatia y otros padecimientos con con prognatismo el cuello pues cuello largo cuello corto vamos a ver que depende mucho de la confusión de las vértebras con el cuello corto hay una displasia en esas vértebras cervicales el cuello alado como en el caso del síndrome de Turner y también se conoce como terigium el paladar puede estar estrecho puede ser paladar alto bueno alto y estrecho en varios padecimientos de tejido conectivo por decirlo mamarfan vamos a ver esta característica el paladar hendido puede estar de forma submucosa y y a veces no es tan evidente ¿no? o sea el paladar blando si va a estar presente y la mucosa va a estar allí pero por debajo de la mucosa podemos ver que el defecto está a nivel óseo en la lengua puede haber macroglosea como en el caso que les presenté de la lengua más grande la úgula puede estar ausente como en este caso o en este caso está bífida ¿no? está dividida en las manos y pies puede haber adactilia que es no se llegan a desarrollar los dedos o se amputaron camptodactilia hay dificultad para la extensión de las articulaciones tropias de los dedos clinodactilia hay una pequeña desviación del dedo ese sí me interesa porque lo vamos a ver en varios padecimientos no sé si lo alcanzan haber aquí una pequeña desviación de este dedo del quinto dedo ¿sí doctor? ¿sí? bueno esa desviación la vamos a llamar clinodactilia entonces este es clinodactilia del quinto dedo estos dedos digamos que se ven derechitos y este dedo se ve un poco curveado ¿no? ese es clinodactilia pues por ejemplo en el caso del síndrome Down hay clinodactilia sin dactilia puede ser sin dactilia cutánea solamente estar involucrada la piel o sin dactilia ósea tanto la piel como el hueso están involucrados si tomamos aquí una radiografía si están fusionados los huesos pues ahí hay sin dactilia ósea ¿no? la sobreposición de los dedos vamos a ver que hay algunos padecimientos como por ejemplo la trisomía 18 tiene características de cómo están los dedos ¿no? por ejemplo aquí en esta manita están el segundo dedo sobre el tercer dedo y el quinto dedo sobre el cuarto dedo bien entonces nos vamos a fijar mucho en esas cuestiones polidactilia puede haber polidactilia preaxial que digamos hacia el dedo gordo y polidactilia postaxial y de polidactilia pues puede haber diferentes polidactilias ¿no? o sea depende de qué dedos esté involucrado ectrodactilia pues falta por completo tanto el dedo como ya huesos del metatarso o carpo este de aquí se conoce como mano en tridente porque el segundo el tercero y el cuarto dedo están separados y tienen más o menos la misma la misma distancia y por ahí alguien se le ocurrió lo de tridente pero bueno es característico de acondroplasia acortamiento de metacarpeanos aquí a lo mejor la longitud del dedo está normal o sea la longitud propia del dedo está normal las falanges pero pues lo que está cortado aquí son los metacarpeanos y por eso están acortados en general aquí el tercero y el cuarto dedo pie cabo con el arco muy prominente pie plano pulgares pulgares ausentes aquí no tiene pulgar aducidos lo contrario abierto hacia adentro aducidos pulgares anchos como en algunos clases de cráneo sinostosis o varios síndromes genéticos tienen pulgares anchos este aquí es un pulgar trifalángico tiene tres falanges lo normal es que el pulgar tenga dos falanges y los demás dedos tres falanges pero si tiene tres falanges por eso se ve así como si fuera otro dedo más pliegue palmar transverso único también aquí antes lo conocían como pliegue simiano pero no ya no se usa ese término pliegue palmar transverso único como en el caso del síndrome de Down vamos a ver que está presente bien bueno dudas hasta aquí ¿no? digo lo que vamos a hacer va a ser describir lo más que podamos al paciente ¿no? digo ya ahorita con las fotos y todo pues es más fácil de comprender pero a veces hasta que no hacemos evidente las dismorfias podemos llegar a diagnosticar a alguien y bueno de estudios de apoyo al diagnóstico ya veremos una clase de citogenética aquí está un cariotipo lo normal es que hay 46 cromosomas cada cromosoma entonces tiene un par excepto los cromosomas sexuales en el caso de los hombres el X y y y aquí está habiendo una alteración no sé si hay en la vea pues que falta justo el los ¿cómo llaman? los 46 porque se supone que son 46 y el X o el Y entonces aquí le falta un cromosoma una paciente con síndrome de Turner porque le falta ya sea o un X o un Y ¿no? bien y bueno vamos a ver después una técnica que se llama FISH estos pacientes también tienen un diagnóstico en común Alejandra ¿Arroyo? ah sí doctor sí podemos ver si se parecen estos pacientes ¿en qué se parecen? pues yo siento que pues la distancia entre sus ojos el puente y sus narinas pues sí se parecen entre los cuatro los cuatro tienen narinas antivertidas el puente nasal está deprimido porque en este pequeño y en ella y a lo mejor en él está un poquito alto ajá también en el gesto ¿no? no sé si está notando estos surcos labiales y la forma de los cachetes también se parece entre ellos ¿no? la forma en que tienen la boca ah sí también y bueno no sé también no sé si las fotos no se ven mucho pero sus orejas también podría ser pues este niño tiene orejas acopadas como la que les presenté ¿no? pero sí aquí no se ve bien los demás como tienen las orejas y estas orejas también están un poco hacia adelante ¿no? antivertidas bien sí la boca que la mantienen un poco abierta el labio inferior que está grueso en los cuatro el labio superior si está delgado no sé si los cuatro tengan problemas en los dientes bueno el bebé no pero este niño puede ser o que estén cambiando de dientes un poco la forma de los ojos también un poco en la forma de las cejas por ejemplo el bebé y este niño pues tienen la misma forma de las cejas arqueadas y escasas los cuatro tienen las cejas escasas pero este niño y esta niña tienen las cejas más parecidas ¿no? no tanto arqueadas bien lo que quiero que vean es que un mismo diagnóstico las dismorgias están un poco parecidas a lo mejor en menor o mayor medida pero en general a pesar de que de que son personas totalmente diferentes pues podemos ver ciertos rasgos que comparten en común en este caso se llama síndrome de Williams también lo vamos a ver es un síndrome de microdelección incluso bueno aquí estamos viendo que comparten características físicas y también por ejemplo en el caso del síndrome de Williams también comparten características en cuanto a su comportamiento son niños que son muy sociables por alguna razón y tienen esta personalidad que le llaman de fiesta de cóctel porque les digo son muy sociables y lo comparten todos los niños entonces no nada más las características físicas sino también o por ejemplo los niños con síndrome de Down que también son como muy felices y y amistosos es también algo que comparten ellos ¿no? y por ejemplo aquí hay otros diánsicos que se llaman Johas & Blizzards y nada más para que vean que se comparten también las características ¿no? aquí una de las principales pues es que las alas de la nariz pues no se desarrollaron y también pueden ver las fisuras ascendentes las pestañas pero en este niño no se ven y vean como el cabello tiene esta forma ¿no? con despeinados pero con una implantación un poco alta y vean la forma de la boca y todo pues es el mismo diagnóstico bien dudas hasta aquí digo ya ya que estén revisando ustedes los casos clínicos pues van a ver que están descritas todas estas dismorfias ¿no? para cada uno de los padecimientos creo que solamente es estar aprendiéndose todos los términos sí pero ya les digo ya conforme vayan viendo revísenlos yo estoy lepicanto y telecanto sin que causa confusión o lo de las lo de los paviones auriculares de baja implantación también veo que causa confusión porque digo no en ustedes ¿no? pero por ejemplo médicos ya de otras especialidades que nos refieren pacientes pues nos ponen así paladar alto ¿no? y ojival o paviones de baja implantación pero uno revisa al niño y pues no no tiene paviones de baja implantación o esto del lepicanto y telecanto pues puede causar confusión digo de todas formas con que un niño se vea raro ya ya sería motivo como para mandarlo a a genética pero sí o sea revisen todo todo esto seguramente en los libros y cuando vean los padecimientos pues ahí los van los van a recordar bien dudas o preguntas y se trata de describir o sea todos tenemos dismorfias eso es algo normal pero aquí en este caso vamos sumando dismorfias ¿no? y es lo que nos va ayudando a integrar un diagnóstico muy bien entonces pues les mando los documentos que les dije para los casos clínicos y nos veríamos el miércoles para el miércoles vamos a ver alteraciones cromosómicas muy bien sí doctor bueno entonces nos vemos el miércoles gracias gracias doctor hasta luego nos vemos doctor gracias nos vemos gracias